¡Tápelo, tápelo! ¡Eso ahí están, mira, calentando! ¡Uy, uy, uy! ¡Sabor, sabor! ¡Uy, uy, uy! ¡Fuímonos! Desde el Parque de Libertad ¡Eso! Ay, mira, gracias, señores, aquí estamos con la exhibiciona. ¡Fuímonos! Ahí está, ahí está. Eso, ¿dónde estás, papi? ¡Otro valiente, queremos! ¡Fuímonos! ¡Fuímonos! ¡Otro valiente! Si no le tenemos la cámara ahí, ¡fuímonos! Queremos otro valiente, señores. ¡Vaya, aquí viene otro valiente! ¡Fuímonos! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién no fue el bailador? ¡No fue, no fue! ¡No, hombre! ¡Bravo! ¡Eso! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡A bailar! ¡Fuímonos! Muchas gracias por estar aquí en el equipo, señores. Hoy hice un rico asado, dijo. Amor, te amo. Amor, te amo. Que lo traigo, te digo. ¡Millipito, Emerson! ¡Luz, flores! ¡Ey! Te van a poner celosos los esposos. Te van a poner celosos. ¡Eso no lo ocupamos! ¡Demajando! ¡Mírenlo! ¡No, gracias, entonces! ¡Ale, veras, amor! Medio calentó la Silviana porque quedó encendida. ¡Ah! ¿Para qué cantas? ¡Cántele ya, ey! ¡De rodillas! Voy a pedirte de rodillas que regreses junto a mí porque hoy de ti te quiero mucho más. ¡Ya la cantamos, ya la cantamos! ¡Fuímoslo! ¡Ridículo! ¡Ridículo, dice! ¿Para qué canta, dice? No sabe qué es el sabor de la... Ridículo, dice. Que no cante, dice. ¿Y qué dicen ustedes? ¡Ay! ¡La pieta se vive! ¡Que cante y que se mueva! ¡Fuímoslo! Bueno, entonces, seguimos entonces al que me diga ridículo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Saludos de Sergio Basile Salvadoreño! ¡Eso! ¡Fuímonos! Y la Silvia no lo mueve así de esta manera, rico. Lo mueve bien, vea. Lo mueve bien. Solo tú de Camilo Sexto has pedido también, mira vos. ¡Fuímonos con Camilo Sexto! ¡Ya vamos a cantar otro momento! ¡Ya vamos a cantar! ¡Ya vamos a cantar otro momento! ¡No podemos ir a sentar a la banca del amor! ¡Claro que sí! ¡Eso! Ahorita, por el momento, disfrutemos del baile de Silvia. ¡Eso! ¡Miren qué bonito va! ¡Parellá, perecá, perellá, perellá, perecá! ¡Parellá, perecá! ¡Parellá, perecá! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡Eso! Con ese movimiento no duerme. ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos, señores! ¡Fuímonos! ¡Señoras y señores! ¡Desde la Plaza Libertad, en El Salvador, La Silviana! ¡Y llega el Piojo y la Naomi! ¡Llegó el Piojo, señores! ¡Llegó el Piojo número uno! ¡Fuímonos! ¡Ven, seguid! ¡Ven, seguid! ¡Que según nacen, el Piojo! ¡Naomi, señores, se presentó! ¡Se ha presentado Naomi, señores! ¡Fuímonos! ¡Fuímonos! ¡Fuímonos!